Como lo siento, soy una bruta. Y encima de todo esto, estoy sucia por la mudanza y mi estúpida regadera no sirve. La nuestra, sí. ¿En serio crees que sería mucho gusto si la uso? Sí, no, 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 no. Al fondo, a la derecha. Oye, gracias. Ustedes son un par tan tierno. Bueno, ya está. Aunque fría. Está bien, gracias. De nada, te vas a bañar. Adiós. Oye, Lola... Los shampoos son de Sheldon. Ah, es que... ¿Puedo pedirte un favor? ¿Un favor? Sí, puedes pedirme un favor. Yo haría un favor por ti. Está bien si dices que no. Oh, es probable que diga que sí. No es algo que le pidas a alguien que acabas de conocer. Guau. Creo que debemos examinar la cadena de posibilidades. Debemos... Evento A, una bella mujer está desnuda en tu ducha. Evento B, estamos atravesando la ciudad para recuperar un televisor del exnovio de la mujer antes mencionada. ¿Pregunta? ¿En qué plano de la existencia hay un nexo semirracional entre los eventos? Me pidió que le haga un favor, Sheldon. ¿Y ustedes están con Leonard y Sheldon en la universidad? Perdona, ¿no hablas castellano? Sí habla castellano, no puede hablar con mujeres. ¿En serio? ¿Por qué? Él es un ñoño. ¿Judo? Deja que yo hable, ¿eh? Sí. Hola, soy Leonard y él es Sheldon. Hola. Yo hablo. Vinimos por el televisor de Penny. Lárguense. Gracias por su tiempo. No nos vamos a dar por vencidos así. Leonard, el televisor está en el edificio. Nos impiden el acceso al edificio, o sea que hay que irnos. Disculpa. Si hubiera renunciado con el primer obstáculo, nunca habría podido identificar las huellas de la teoría del descubrimiento del Big Bang. Mil disculpas. ¿Cuál es tu plan? Es un privilegio enorme ver trabajar a tu mente poderosa. Mira, a punto tenemos un IQ de 360. Nosotros podemos averiguar cómo entrar al estúpido edificio. ¿Cuánto sumaré al IQ de las nenas? ¡Entra ya! Aquí es. Yo hablo, ¿eh? Excelente, y yo le haré caras feas. ¿Sí? Soy Leonard, y él es Sheldon. Y yo es el interfón. ¿Cómo rayos entraron al edificio? Ah, somos científicos. Dile cuánto suma nuestro IQ. Volvimos. Por Dios, ¿qué les pasó? Pues, su novio te manda saludos, y creo que se quedó con nuestros pantalones para lavarnos. Ay, lo siento mucho. Creí que si iban ustedes en vez de mí, él no iba a ser tan cruel. No, era una hipótesis válida. ¿Era una hipótesis válida? ¿Qué rayos pasa contigo? Ay, en serio, les acrotezco mucho que fueran otro tos. Ay, son chicos lindos. Oigan. ¿Por qué no se visten? Iré por mi bolso y los invito a cenar, ¿quieren? ¿En serio? Gracias. No, no tardo. ¿La comida Thai te gusta, Penny? No. ¿Sí? Nada de comida Thai, comimos comida hindú. ¿Y? Ambas se basan en el curry. ¿Y? Será gastronómicamente redundante. Explícale que si como demasiado curry, se me es curry. ¿Alguna idea, Raz? A la derecha, en la calle Lago, y vas hasta Colorado, hay un maravilloso bar de sushi que tiene karaoke. Suena divertido. No sé qué posibilidad tengas en el mundo, pero en este momento y dentro de este auto, tú eres la mejor oferta. ¿Por qué no se vendan en el shadow de ella? La toda, laAU f′se, con un día. Laencantación de la charts